Hoy, 10 de diciembre, recordamos el nacimiento y la vida de Ann Wine. Nació el 10 de diciembre de 1918. Falleció el 31 de marzo del año 2003. Ann Wine fue una actriz cinematográfica estadounidense, cuya actividad se llevó a cabo principalmente en la década de 1940. Nacida en Waco, Texas, su verdadero nombre era Margaret Wine Trice. Sus padres eran Pearl King y Jefferson Benjamin Trice, un fabricante de ropa. Conocida por ser una de las primeras Screen Queens, a causa de sus numerosas interpretaciones en películas de horror, la actriz y modelo también fue una de las más populares chicas pin-up en los años de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en sus inicios profesionales, se hizo modelo de la marca de bañadores Catalina. Como actriz, Wine fue una pionera televisiva, actuando en la primera serie televisiva filmada, Public Prosecutor, de 1947 a 1948, con 26 episodios de Misterio y producida por Dumont Television Network. Wine se casó con Max N. Clifford. En 1945, la pareja tuvo dos hijos, Gregory y Wine, también actriz. Los hijos de Wine Clifford son la actriz Katherine Pink y el actor Chris Penn. Anne Wine falleció el 31 de marzo del año 2003 a causa de un ictus ocurrido tras una operación quirúrgica en el Motion Picture Country Hospital de Woodland Hills, en Los Ángeles. Sus restos fueron incinerados y las cenizas dispersas. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz cinematográfica estadounidense Anne Wine, recordando este día, 10 de diciembre, la fecha de su nacimiento.